Gracias Pablo, cordial saludo para todos. Malejo Riago, los campeones de Univalle Estéreo. Profesor, buen día. Obviamente preguntarle por la nueva incorporación del Deportivo Cali en Central Guillermo Burdizo. ¿Cómo llega este jugador? ¿Fue pedido por usted y le sirvió el mensaje y se reunió con la Junta Directiva obviamente para pedir esos refuerzos que tanto se necesita en el plantel azucarero? Muchas gracias. Hola Maleja, buenos días para todos también, un abrazo. Bueno, permanentemente estamos en diálogo con el Presidente, con la Junta, se rotan para acompañarnos en los viajes y estamos en esa comunicación constante. Ellos mismos se han dado cuenta en la construcción de equipo lo que nos va faltando para estar cada vez más fuertes, más completos. La salida de Menose nos forzaba, nos obligaba a traer un defensor más. Lo de las declaraciones del otro día postpartido era desde ese sentimiento también por la derrota, queriendo reforzar la necesidad de un defensor y de un lateral, pero yo quiero reconocer una vez más públicamente el gran esfuerzo que siempre ha hecho la Junta para hacer del Cali un equipo nuevamente competitivo, reforzando todo lo bueno que traíamos del torneo pasado y que nos sirvió para ser campeones. Es un defensor central de mucha experiencia, con un currículum admirable, de un pasado inmediato muy bueno, de muchos partidos al alto nivel. Y en esa posición, los jugadores argentinos, los jugadores uruguayos, son futbolistas de mucho oficio. Y esa es la experiencia, la jerarquía que nos vendrá bien para seguir guiando a nuestros jugadores más jóvenes, tanto en defensas centrales como laterales, volantes de primera línea, y esa columna vertebral que esté bien estructurada. Profe, buenos días. Felipe Espinal de Zona Libre de Humo. ¿Cómo está, profe? Profe, usted fuera del central que pidió, también creo que le van a hacer el esfuerzo y le van a traer el lateral. Ya lo habló con la Junta Directiva, ya usted dio algún nombre, y qué características busca en el lateral que están buscando en el Deportivo Cali. Muchas gracias, profe. Bendiciones y éxitos mañana. Gracias, Felipe. Igualmente para ti. No, las características de un lateral izquierdo tienen que basarse principalmente porque defensivamente sea fuerte, que tenga oficio en marcar en ese sector. No quiere decir que Kevin no lo tenga, que Tello no lo tenga, que Montaño no lo tenga, claro que lo tienen, pero siento que necesitamos la experiencia en cada uno de los puestos, la experiencia que en los momentos determinantes puedan sacar esa jerarquía y que con tantos partidos, al ir alternando, seamos un equipo equilibrado. Hola, profe Rafael Dudamel, buenos días. Yaira Bonilla de Colmundo Deportes y el Show de la Bola. Profe, con la llegada del saquero central y eventualmente del lateral izquierdo, se arma el grupo, el Cali, que quiere el profe Rafael Dudamel para pelear el título, para ser protagonista en Copa Libertadores de América y nos da su análisis de este deporte Tolima que ha llevado cualquier cantidad de jugadores en qué puede cambiar en ese proceso nuevo que está manejando el profe Hernán Torres. Mil gracias. Hola, Yair, buenos días. A ver, hay que dejar bien en claro que las solicitudes o los jugadores que han llegado al equipo, al club en esta nueva temporada, no son un capricho mío. Bueno, es lo que yo entiendo como entrenador para la conformación de equipo y lo hemos conversado con la Junta, lo hemos argumentado con bastante criterio y hemos estado de acuerdo en el análisis de cada jugador en cada posición y han estado de acuerdo. La posible llegada de un lateral nos daría ese plus de tener un jugador de jerarquía por puesto y que también venga como una tercera opción un jugador juvenil. Es decir, que seríamos un equipo bien balanceado en cada posición. Entonces, en esa conformación de equipo hemos podido unir criterios siempre entendiendo la dificultad económica por la que atravesamos, por la que atraviesa la institución y ese máximo esfuerzo que por supuesto se va a tener que ver después compensado en resultados. Pero con los jugadores que se están sumando estamos convencidos que vamos a ser muy competitivos. Mañana enfrentamos a un Deportes Tolima que al verlo varias veces en su partido contra Independiente Medellín en condición de visitante muestra, tiene rasgos distintos, ¿no? Ya no es un equipo que solamente utiliza las transiciones rápidas, la verticalidad, sino que también ahora con la inclusión de Rovira, de García, el jugador de la selección peruana, de Ibargüen, de Rangel, le da más posibilidad de poder gestar un mejor juego, de construir, de poder tener más volumen de juego. Y eso lo hace un equipo más completo, porque tiene esa huella de fútbol vertical, de fútbol rápido, de fútbol potente, y ahora con esa característica de estos futbolistas antes mencionados, entonces se vuelven, tienen también esa faceta de saber construir, de saber hacer retroceder al rival y saber buscarle otros espacios. Entonces Tolima cada vez es más completo, cada vez es más fuerte. Lleva su tiempo, ¿no? La acomodación, la complementación entre los jugadores que ya estaban y los que van llegando. Y creo que les va pasando algo similar a lo que nosotros estamos viviendo. Profesor, muy buenos días. Héctor Fabio Torres, de Multiganal Televisión, programa Música y Deporte con Petorri. De antemano, deseándole éxitos, como siempre, profe, y agradeciéndole la amabilidad que tiene usted con la prensa de Cali y del país. Profesor, es muy favorable para usted conocer el rival de antemano, sabemos que el deporte es Tolima, por las confrontaciones que ha tenido, pero lo complejo del torneo le da para planificar y por el corto tiempo le da para planificar los partidos, o tiene algún vendedor o alguna persona que estudie al rival previo a un partido. Muchas gracias, profe. Con mucho gusto, Héctor. Buenos días. Nuestro equipo técnico es muy completo. Intentamos cubrir cada área y en la de audiovisuales está encabezada por el profesor Rodrigo Piñón, está Sebastián. Ahí tenemos tres personas que permanentemente están analizando a los rivales. Junto a ellos está Giovanni. Y no nos alcanzaría el tiempo para ver dos, tres partidos de cada rival y poder analizarlo profundamente. Entonces, ellos nos entregan un compacto de cada momento del juego, de características individuales, tanto en defensa como en ataque, para nosotros poder compartirlo luego con los jugadores, en un video, como lo vimos esta mañana. Además, le ponemos, le entregamos un informe, que también lo tienen en sus teléfonos. Hoy que somos tan digitales, le facilitamos con esa herramienta. Llevamos a que nuestros jugadores estén consumiendo fútbol todo el tiempo. Pero sí, la tarea del entrenador es esa, ¿no? Poder encontrar en el rival la mayor cantidad de detalles posibles para poder entregarse a los jugadores y cuando lleguemos al partido ellos tengan todo o casi todo claro. Después hay una improvisación del jugador en el juego que se resuelve con la inteligencia táctica, con la inteligencia colectiva, futbolística. Esas son cosas que ya a uno se le escapan de las manos, pero que el futbolista tenga un guión base con que arrancar. Profesor, buenos días. Les saluda Jaro Caicedo, la banda deportiva de RCN. Usted habla de la experiencia para volver al tema del lateral izquierdo. ¿Esa experiencia se la puede aportar Christian Mafla? ¿Es el jugador más cercano a llegar al Deportivo Cali para cerrar contrataciones? Hay varias opciones. Hay varias opciones. Vamos a ver cuál se define. Pero sin duda alguna que Mafla es una gran opción. Profesor, buenos días. Estamos transmitiendo para Winesports. Quiero preguntarle cuándo puede contar con Burdiz o qué le han dicho, cuándo el jugador ya va a estar con ustedes. Y si nos cuenta en departamento médico quiénes continúan, qué jugadores pueden ser bajas para este partido con Deportes Tolima. ¿Cuándo puede jugar Leighton? Leighton ya está dentro de la convocatoria. Decidiremos si es de la partida mañana desde el inicio. Viene de salir del COVID. Entonces hay que ser cuidadosos. Valanta y Robles en un rendimiento aceptable contra Jaguares pudiesen tener también opciones de jugar. Y estamos trabajando para que John Vásquez termine de estar bien fortalecido. Angelo está bien recuperado. Estuvo con nosotros en Jaguares. También estará con nosotros en la convocatoria. Entonces estamos a la espera de que John esté al 100% del regreso de Harold para estar completos. ¿Cuándo está logístico? No, no, de ese tema logístico no tengo claridad en este momento. Sé que ya hay un principio de acuerdo, que ojalá pueda llegar lo antes posible. Me han contado que también es su disposición para realizar todo el chequeo médico y estar entrenando lo antes posible con el equipo. Hola, profe. Buen día. José Ortiz de Caracol Radio. La presencia de Harold Preciado le permite habilitar a Teófilo Gutiérrez para los dos partidos. ¿Lo van a hacer o, como Angelo, le van a permitir cumplir fecha inmediata? Fue una roja, supuestamente son dos fechas, pero ¿van a utilizar al jugador en estos dos partidos? Vamos a analizarlo bien para saber qué es lo que más nos conviene. Pero sabemos que tenemos esa buena opción y ya miraremos en el transcurso el día que decidimos. Buenos días, profe. Margarita Larcón, del grupo deportivo Oqueola y Latina Valle 93.9. Acaba de iniciar la liga y no fue un buen inicio quizás para el equipo con una derrota y ya muchos hinchas y muchos otros deportivos empiezan a sacar sus conclusiones. ¿Qué decirle al hincha de apenas este inicio? ¿Qué decirle al hincha que confíe en este equipo, en este actual campeón? Bueno, es que ha sido todo muy rápido. Ya comenzó el torneo y la expectativa es muy alta también para nosotros. Y después que te acostumbras a ganar y les acostumbras a ganar, la derrota nos sabe muy amarga. ¿Qué decirle al hincha? Con el hincha asumimos el compromiso de que vamos a ser nuevamente competitivos. Al hincha hay que hacerle saber que estamos en una etapa de reconstrucción de equipo y de terminar de diluir las consecuencias postítulo, que trae sus consecuencias. Es como cuando no tienes dinero y cuando tienes dinero. Si no tienes dinero tienes unos problemas y si tienes dinero tienes otros problemas, pero siempre están. Bueno, yo prefiero manejar y solucionar estos problemas, estas consecuencias postítulo que son naturales, pero que van a pasar rápido. Esto que estamos viviendo hoy normalmente se vive en partidos amistosos antes de un torneo, pero es que no hemos tenido ni tiempo para eso. Entonces al hincha le pido confianza, le pido tranquilidad y que tengan la certeza de que vamos a volver a ser competitivos lo antes posible. apoyo absoluto, apoyo irrestricto, apoyo total, porque vamos a dejar el alma como siempre lo hemos hecho ahí en la cancha. Profesor Rafael Duramel, muy amable. Colegas, en unos minutos.